La noche La noche La barterona somos nacidos todas en la partera Lindos encabes traigo de la partera y de tal la verdad A bailar que por las escaleras baja el padre Juan Pidiendo limosna a la humildad Y baja diciendo agáchate Pedro Agáchate Pedro y agáchate Juan Agáchate Pedro y agáchate Juan Es espeso cantar popular Aunque estrella su ficha al bailar La bocilla del fiel que en Toledo Es espeso cantar popular La barterona somos nacidos todas en la partera La barterona